Necesita, necesita, necesita Lo de nosotros es un secreto que nadie te quiere El día de hoy me vengo contigo cuando tú te llegues Hasta el mundo somos amigos y la tele es conmigo Y yo solo en mi casa y yo es el peligro Y yo solo en mi casa y yo es el peligro Y yo solo en mi casa y yo es el peligro ¡No te espero voy a ir��다! Y yo solo en mi casa y yo es el peligro ¡No te espero conmigo! ¡No te desvouen! Pero no vamos a comer De agua es muy rica Esta pieza la aguanto Me relleno como el agua trípico Pero pa' el peso está en vano Si no hay que caer en el día Pero si no hay que caer en el día Pero si no hay que caer en el día Y si no hay que caer en el día Este amor es un poquito Si no hay que caer en el día Y si no hay que caer en el día Y si no hay que caer en el día Y tu me hiciste lo que sé Y contigo me siento bien Y yo me caer en el día Y yo me caer en el día Y yo me caer en el día Y contigo me siento bien Y si no hay que caer en el día Y yo me siento bien Y yo me siento bien Y yo me siento bien Y contigo me siento bien Y yo me siento bien Y yo me siento bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!